¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Os traigo otro vídeo, ¿vale? Perdonadme la voz de Manolo porque sigo malo con la garganta. Os traigo este vídeo porque han metido dos nuevos eventos o dos nuevos desafíos y quería explicaros. Quería verlo con vosotros y no sólo verlo con vosotros, explicaros un poco qué es lo que trae y cómo conseguirlo, ¿vale? Cómo hacerlo. Primero tenemos un nuevo evento de ficha Battle Royale, que realmente eso de la ficha es algo por llamarlo así porque he estado viendo ante las misiones que hay que hacer y no hay que hacer nada de ficha, ¿vale? Simplemente tenemos matar a cinco enemigos, ¿vale? Matar a cinco enemigos se puede hacer indistintamente en una partida o en varias partidas, ¿vale? Es decir, son fáciles. Yo creo que te obligan a jugar, ¿no? Por ejemplo, matar a cinco en un Battle Royale, matar a diez, que son muy fáciles, jugar una partida de Battle Royale, jugar dos partidas de Battle Royale. Yo creo que en esas dos partidas te pueden matar tranquilamente a los diez. Yo cada vez que juego un Battle Royale estoy matando de ocho a nueve, entonces tranquilamente te lo puedes hacer, ¿vale? Dos partidas de Battle Royale. Una actitud especialista en Battle Royale, ¿vale? Eso, por ejemplo, es el pen o el dardo, el dardo, digamos, que te reconoce el radio si hay alguien cerca, ¿vale? Estas son las aptitudes. Usar dos actitudes de especialista. Yo, por ejemplo, por partida estoy utilizando de tres a cuatro o incluso cinco actitudes, ¿vale? Usa dos actitudes de especialista en Battle Royale. Imagino que no se refiere a dos actitudes diferentes. Es cuestión de probar. Si en una partida utilizas dos o tres aptitudes y te sale el logro o te sale, digamos, en la misión completada, lo único que tienes que hacer es seguir jugando sin más, ¿vale? Luego nos vamos a las dos que quizá requieran un poquito más de juego, ¿vale? Que es sobrevivir durante mil quinientos segundos y sobrevivir durante tres mil segundos. No en una misma partida. Esto lo podéis hacer de muchas maneras. Podéis llegar, coger un sitio en el círculo y quedaros escondidos hasta el final del Battle Royale o echar muchas partidas hasta que lleguéis al final, digamos, hasta que lleguéis a cumplir la misión, ¿vale? No requiere ni un máximo de partida, ni un mínimo de partida, ni nada. Simplemente jugáis hasta que hayáis sobrevividos tres mil minutos. Esto sí, clasifica dos veces entre los diez mejores. Lo podéis hacer como queráis. Es decir, entre los diez mejores yo estoy clasificando siempre, ¿vale? Siempre que juego clasifico entre los diez mejores. Pero muchos de vosotros pues a lo mejor tenéis que quedaros en una casita, quedaros en una esquina, no tenéis buen aim o no queréis arriesgaros. Llegáis a una zona, buscáis el círculo, os quedáis en una casa y vais a conseguir entre los diez mejores y está seguro de mil quinientos de mil quinientos segundos, ¿vale? Y iniciar sesión durante tres días, ¿vale? Esto acabaría en siete días. Tenemos una semana, una semana y tenemos una semana y un día, ¿vale? Y nos van a dar puntos para comprar, nos van a dar un armamento, nos van a dar una nueva, nos van a dar un nuevo camuflaje, nos van a dar una habilidad de lanzarte hacia el aire para planear en cualquier zona diferente del mapa, ¿vale? Perfecto, este es el primer evento, nuevo evento de ficha Battle Royale Aerotransportado, que lo que te da, que aparece esto, que yo creo que realmente es justo lo que aparece aquí debajo mía, ¿vale? Es que se han confundido la imagen, porque realmente esto es lo que están ofreciendo, ¿vale? Lo de la derecha. Pero bueno, vamos al siguiente, ¿vale? Ahora está el desafío de hito personal que también dura diez días y para mí este también es uno bastante fácil y bastante asequible, que yo creo que jugando en un día se puede conseguir los dos eventos, ¿vale? Perdonadme. Los dos eventos, matar cinco enemigos en partida multijugador, matas a tres enemigos en un Battle Royale, que eso con la otra misión se completa. Consigue cinco tiros a la cabeza en partida multijugador, que también jugando dos o tres partidas se consigue tranquilamente. O sea, 15 medallas en partida multijugador. Yo estoy obteniendo tranquilamente siete medallas por partida, es decir, que es una tontería, ¿vale? Queda entre los quince primeros en Battle Royale dos veces. Si lo hacéis, si lo hacéis en la partida anterior quedando entre los diez primeros, lo único que tenéis automáticamente os habilitarán esta, ¿vale? Y esto sí, conduce un vehículo un total de 300 metros con cualquier vehículo en Battle Royale. Cogéis un coche, os ponéis a dar vuelta como un loco, vuelta, 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 hasta que os aburráis. Es decir, si queréis en esa partida ir simplemente dando vueltas toda la partida hasta intentar llegar al top diez, pues ahí está. Usa habilidad de operador cuatro veces en partida multijugador. La habilidad de operador os la enseñaré ahora, ¿vale? Pero es muy fácil. Es la de, por ejemplo, lanzallames, lanzagranadas... Ahora os lo explico, ¿vale? Usa gestos tres veces en Battle Royale. Esta cabe dos posibilidades. O que sea en una misma partida poder utilizar los tres gestos y que nos queden hechas, o en tres partidas diferentes utilizar un gesto en cada una, ¿vale? Yo lo voy a intentar a la primera. Es decir, yo voy a, yo voy a usar tres gestos, eh... mejor dicho, yo voy a utilizar los gestos tres veces, pero en una misma partida. Tal y como empiece, voy a hacer tres veces los gestos y voy a ver si me sale y si es así, pues perfecto. Si no, pues una partida utilizáis un gesto, a la siguiente partida otro gesto y a la siguiente partida el mismo gesto y ya está, ¿vale? Hay que infringir 20.000 de daño en Battle Royale, que es cuestión de jugar, 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 y lo acabáis haciendo sin más, ¿vale? Y ahora tenemos otro desafío de Battle Royale. Bueno, no os he dicho lo que nos daban, ¿no? Aquí no. Ah, bueno, aquí no nos daban nada. Simplemente nos dan la mochila cuando terminemos los diez desafíos. Y el desafío de Battle Royale, que también es nuevo, es clasificar entre los diez mejores en Battle Royale diez veces. Y lo que te van a dar es monedas para comprar cajas, monedas y cajas, ¿vale? Así que no tienen mucha, no tienen mucha, mucha historia, la verdad. Y lo que tenéis que hacer, esto no es lo importante, lo que tenéis que hacer es el multijugador, ya han quitado el por dos de experiencia, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es multijugador, el armamento tenéis que utilizar seis veces, pues el halcón, tempestad, guadaña, purificador o máquina de guerra, ¿vale? Yo todavía no tengo el escudo transformador porque, bueno, tampoco le estoy dedicando 100% de tiempo a muerte, pero sí voy a conseguir el pase de batalla completo porque tengo el pase de batalla ya, por ejemplo, yo tengo el nivel 80, es decir, yo voy a llegar, yo voy a llegar. Has metido ya también los desafíos semanales, ¿vale? Los desafíos de la semana 7, que son bastante asequibles, ¿vale? Cualquier duda me podéis preguntar en los comentarios y os la explico en el mismo comentario, ¿vale? Os la respondo, que responda todo el mundo. Así que nada, espero que os sirva el vídeo para hacer cualquier, bueno, para hacer todos los eventos. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis por privado, que no tengo ningún problema en contestaros, me ponéis un comentario y os lo respondo. Y nada, espero que os haya servido el vídeo, nos vemos en los próximos vídeos. Si queréis más partidas de Call of Duty o retos de Call of Duty, me lo proponéis y estaré encantadísimo de reventar y traeros unas partidas con Call of Duty Mobile reventando y destrozando a la gente como me pidáis. Así que nada, muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.